Y de acuerdo al reporte COVID-19 de la Secretaría de Salud aquí en Puebla informa que hasta el momento se tiene el registro de 108,907 muestras acumuladas, procesadas, mientras que hay 61,119 casos positivos acumulados, 265 casos más en las últimas 24 horas, además hay 181 casos activos distribuidos en 89 municipios, 1,181 casos activos, repito, en 89 municipios, de los cuales 1,302 se encuentran hospitalizados y 171 de ellos requieren de respiración asistida. Finalmente, la dependencia de Tayoc se tiene el registro de 7,867 de funciones acumuladas, 42 más en las últimas 72 horas.